Para compartir algunos momentos también que se han ido conociendo poco a poco y por esto este video en el que se aprecia como los jugadores suben al avión con mucha alegría, con mucha ilusión y con mucho orgullo para viajar hacia Medellín en busca de la gloria. Estamos junto al equipo chapecoense, justamente la mía, una empresa boliviana orgullosamente que brinda un servicio espectacular en vuelos charters a nivel nacional e internacional. En esta oportunidad transportando a un equipo que va a participar del primer encuentro de lo que va a significar la primer final de lo que es la Copa Sudamericana. Así registraba el vuelo al canal boliviano Gigavisión que destinó un equipo periodístico exclusivamente para seguir paso a paso el viaje del chapecoense, el flamante finalista de la Copa Sudamericana. Tenemos la oportunidad de ser los transportadores oficiales de la Copa Sudamericana 2016 en el primer encuentro que va a hacer en la ciudad de Medellín con el equipo chapeco de Brasil contra el equipo nacional de Medellín. En Bolivia hemos estado con Real Potosí, Oriente Petrolero, Blooming y Bill Sermán. En los clubes de la Sudamericana hemos estado volando con Atlético Nacional, chapecoense, Cerro Porteño y selecciones nacionales que hemos volado con la selección venezolana de fútbol, la selección boliviana de fútbol y con la selección argentina de fútbol. Es una satisfacción para nosotros que ellos nos hayan elegido, ¿no? Habiendo tantas empresas en Sudamérica, están volando justamente con nosotros. Con gran orgullo hablaba David Bacaflores, asistente de vuelo que falleció en el accidente, mientras el abordaje transcurría con absoluta normalidad. Uno a uno fueron acomodándose jugadores, cuerpo técnico y periodistas. En sus rostros solo se podía ver la ilusión que representaba el importante viaje. Un momento importante para chapecoense. Ya habíamos trabajado con la compañía en el juego en Barranquilla y fuimos muy bien atendidos. Y ahora vamos a hacer ese nuevo trayecto con ellos y realmente esperamos que la mía nos dé suerte como la primera vez. Y como no era la primera vez que volaban juntos, se notaba la confianza entre la tripulación y el equipo. Es una cosa espectacular, ¿no? Ya anteriormente los conocimos a ellos en un vuelo anterior y son realmente un equipo muy luchador. Y yo creo que vamos a hablar con un buen resultado. Los pilotos, aquí los pilotos. Aquí el goleador. El goleador chapecoense, el goleador jugando la primer final de la Sudamericana. ¿Qué tal el vuelo? ¿Qué tal en la mía? La final es muy importante para nosotros y conducidos por la mía estaremos bien. ¿Qué tal el vuelo? ¿Qué tal el paseo? ¿Qué tal el vuelo? ¿Qué tal el servicio acá en la mía? No tengo poca ninguna. ¿Y tiene la guitarrita? Vamos a pasear de aquí a poco. ¿Hace música? Vamos a pasear de aquí a poco. Gracias. El periodista a bordo del avión continuaba reportando cada instante. Pasó por casi todos los puestos. Llegó hasta el lugar donde estaba el técnico Cayo Jr., el líder que convirtió a estos jóvenes en grandes del fútbol. Estamos muy orgullosos de representar a Brasil, de llegar a esta final, principalmente porque representamos a un equipo pequeño y eso nos fortalece y nos llena aún más de orgullo. Pasar por Bolivia también es un motivo de orgullo y nos da suerte. Pasar por Bolivia para nosotros también es un motivo de orgullo porque nos da suerte. Como siempre, transportando a equipos de fútbol, en este caso, a Chapecó, llevándolos hasta la ciudad de Medellín, Colombia, y nosotros prestos a brindarles el mejor servicio. Algo muy importante es saber que ellos utilizan una empresa boliviana sin un equipo brasilero para que podamos transportarlos hasta Medellín. Hoy día tenemos el privilegio de transportar a Chapecó, que está yendo a jugar un partido muy importante para ellos. Es la final de la Copa Sudamericana en Medellín, Colombia. Tenemos el privilegio de transportarlos. Es así que la mía cumple dando el servicio de vuelos charter de la manera más eficiente que podamos hacerle con la seguridad respectiva en lo que concierne a aviación. Y así partieron hacia el cielo, soñando con un título, sin saber que el rumbo de ese avión finalmente los llevaría en otra dirección.